Representantes de 183 países participarán entre los días 14 y 25 de noviembre en Panamá en la XIX Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. Se espera a más de 2.500 asistentes de los 183 países que han firmado la Convención, altos mandos de la Agencia de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, representantes de Organismos Internacionales y ONG enfocadas en temas ambientales. Los apéndices 1, 2 y 3 de las CITES son listas de especies que ofrecen diferentes niveles y tipos de protección ante la explotación excesiva, ya que el propósito es asegurar que el comercio internacional de animales y plantas salvajes no amenace su supervivencia en su medio natural. Se debatirán 52 propuestas de los estados para enmendar los apéndices 1 y 2. La propuesta de Panamá cuenta con el mayor respaldo previo a la reunión, según dijo un experto AF. Panamá ha propuesto proteger un total de 54 especies de tiburón en todo el mundo a través de su inclusión del apéndice 2 de las CITES, al ser amenazadas por la pesca insostenible, no regulada y el comercio mundial de aletas y carne, habla el gerente de ciencias de la Fundación Mar Viva de Panamá, Juan Manuel Posada. Una propuesta de la cual es autor y está siendo respaldada por muchos países es la propuesta número 37 para tiburones de la familia Carcharínide. En este caso son 19 tiburones específicos dentro de esa familia, más todas las especies que están incluidas dentro de 10 géneros de esa familia. Eso hace un total de 54 especies. Esa propuesta está siendo respaldada por países como Colombia y los países de la Unión Europea. Mar Viva, fundación con vinculación a la reunión de las CITES, explicó que dentro de las propuestas que se analizarán este año se incluyen otras dos iniciativas enfocadas en atender la situación de los tiburones y rayas marinas, pues más del 60% de sus especies enfrentan amenazas que ponen en peligro su supervivencia.